Para conocer los detalles y las facilidades que se les da al emprendedor, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada de esta tarde. Ella es María Eugenia Paz, ella es coordinadora del área de marca del INDECOPIA, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, señorita Paz? Muy buenas tardes. Hola, Romy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hay una campaña que ustedes vienen impulsando, que es Protege tu sueño, Registra tu marca. Más claro no puede ser. Te ha costado tanto echar a andar ese sueño, ese emprendimiento, entonces protégelo. Y para eso hay que recurrir al INDECOPIA para que nosotros podamos patentar nuestra marca. ¿Así es? Así es, Romy, es sumamente importante. Yo siempre recomiendo a los empresarios hacerlo desde el inicio de sus actividades, porque es muy frecuente que el empresario como que primero invierte en un logotipo, en la marca, en posicionarse en el mercado, y luego de un tiempo viene al INDECOPIA para invertir en registrar su marca, y muchas veces, por ese tiempo que ha transcurrido, no lo puede hacer. O también puede suceder, como decías hace un momento, que alguien se adelante y le robe la marca, digamos así, y se aproveche de este esfuerzo que ha hecho el empresario y venga y lo registre primero. Inclusive, otro de los riesgos es que a veces el empresario está utilizando un nombre o una marca que ya está registrada, lo cual podría implicarle una denuncia por infracción, y lo cual implica también multas por un uso indebido de marca. Entonces nosotros estamos impulsando esta campaña que se llama Protege tu Sueño, Registra tu Marca, porque un emprendimiento para un peruano es un sueño, ¿no? Hay mucha gente que en pandemia, por ejemplo, se quedó también sin trabajo y tuvo que poner un negocio, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, el año pasado tuvimos un alto número de registros de marca, llegamos a 42.000 solicitudes de registro, lo cual fue un incremento bastante alto en relación al año anterior, ¿no? De un 32%, pero igual consideramos que no es el número real de empresarios que en realidad ponen un negocio. Hemos evidenciado que aproximadamente 270.000 empresas se registran al año, pero solamente el 12% registran su marca, ¿no? Entonces es importante que el empresario tome en cuenta el tema del registro. Y para esto es esta campaña, para facilitarle, hemos creado herramientas virtuales para que hagan todo el procedimiento en línea. Ahora, usted nos dice de que al año, mire, que cifra tan importante, estamos hablando de 200 o 270.000 nuevos emprendimientos, de los cuales solo el 12% registra su marca, ¿no? Es un índice bastante bajo. Quiere decir, como usted bien señala, de que o pueden estar usando una marca o un nombre que ya esté debidamente patentado y podríamos estar incurriendo en algún error o de repente por ahí alguna, bueno, algo que no corresponde, ¿no? Entonces, le consultamos también a la par, ¿en qué rubros es que se inician más los emprendimientos? De hecho, los rubros más, digamos, en donde más se registran marcas son los rubros de alimentos, los restaurantes, por ejemplo, el rubro farmacéutico también es un rubro que es bastante elevado en registro, ¿no? Pero, en general, o sea, nosotros contamos con 45 clases o categorías, ¿no? Eso, por ejemplo, es uno de los primeros pasos que tiene que hacer el empresario es identificar en qué clase o categoría se encuentra los productos o servicios que ofrece. Eso es importante porque las marcas no se registran de manera universal en todas las categorías, se protegen en el rubro en donde se desarrolla el negocio, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros pasos. Pero, en sí, a tu pregunta, sí, los emprendimientos en donde hay más registros es en los rubros de alimentos, restaurantes, el sector farmacéutico, el sector educativo también, de entretenimiento, también es un sector bastante concurrido en el tema del registro de marcas. Ahora, ¿qué tan sencillo es poder registrar una marca ante la Indecopia? ¿Hablamos de costos? ¿Hablamos de tiempo? ¿Cuáles son las facilidades que se le brinda al emprendedor para que pueda proteger este sueño que tanto le ha podido costar sacar adelante? Así es. Mira, te voy a explicar. Son tres pasos que estamos identificando muy importantes que el empresario debe seguir. El primero, como te decía, es primero clasificar en qué clase se encuentra el producto o servicio que ofrece. Para ello, tenemos una plataforma que se llama Peruanizado, porque la clasificación es la clasificación de Nisa, y nosotros hemos como que recogido esta clasificación internacional, hemos incorporado también la terminología peruana. Antes, por ejemplo, era muy complicado para nosotros clasificar productos peruanos, como la mata, quinoa, ¿no? Porque al ser una clasificación internacional, no introducía, ¿no? Por ejemplo, ceviche, que se llevaban muchos productos peruanos que no estaban. Entonces, esta herramienta es una herramienta muy sencilla, es un buscador en donde se consigna el producto o servicio que se ofrece y inmediatamente te indica la clase o categoría en la que se encuentra. Luego de eso, tenemos una plataforma. El segundo paso sería consultar al Indecopy para ver si la marca tiene altas probabilidades de registro. El Indecopy da una asesoría totalmente gratuita y previa a la presentación de la solicitud para evitar que el empresario gaste el dinero en mano de la tasa, ¿no? Tratamos una asesoría completa, identificamos si esa marca tiene algún parecido con una marca ya registrada para advertirle al emprendedor en todo caso si es que tiene que hacer alguna variación a su registro. Y el tercer y último paso es presentar la solicitud de registro, que también tenemos una plataforma que es totalmente en línea, todo el procedimiento se lleva en línea, no necesita sacarse al Indecopy para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, estos son los tres pasos. Ahora, en relación a los costos del registro de marca, el costo del registro es de 534 soles con 99, en realidad nosotros consideramos que no es un gasto, es una inversión, ¿no? Es una inversión. María Eugenia, permítame, por favor, unos segundos, porque tenemos que comunicarnos con el Congreso, con nuestra compañera Carla Cieza, se está procediendo ya con la votación. Carla, buenas tardes. Hacia 115 congresistas han registrado asistencia y en este momento se está llevando a cabo la votación. Se sabrá en unos instantes si el Pleno del Congreso de la República le otorga o no el permiso al jefe de Estado para viajar a Nueva York, a Estados Unidos, para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizará del 18 al 22 de septiembre. Entonces, vemos allí en pantalla ya los congresistas ya están votando en este momento, bastante expectativa para saber finalmente cuál es la decisión del Congreso. Se cierra la votación. Vamos a escuchar. Ya se ha cerrado la votación. Bien, ha sido, han habido 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención. Como consecuencia ha sido... Con 69 votos al presidente de la República, Pedro Castillo, para que salga del territorio nacional del 18 al 22 de septiembre. Naciones Unidas. Este pedido de viaje, ¿no?, del presidente Pedro Castillo a Estados Unidos. Muy bien, entonces, ante Indecopi. Sí, Romy, en realidad te complementaba un poco la idea de que en realidad no es un gasto, es una inversión, porque a veces el empresario cuando lo hace como que fuera de... O sea, ya después de mucho tiempo, también el hecho de hacer un cambio, una variación de marca, es bastante complejo cuando ya has posicionado la marca en mercado. Pero sí, los beneficios son muchísimos. La marca es un activo muy valioso para tu negocio, que tiene valor, ¿no?, y que conforme el empresario lo va trabajando, y va mejorando su producto, la calidad de su producto, lo posiciona en el mercado, la marca tiene muchísimo valor, ¿no? La marca se puede transferir, se puede vender, ¿no? Entonces creo que es importante considerar como un paso, como te digo, primordial, cuando tienes un emprendimiento de registrar la marca desde un inicio. El procedimiento no es muy largo, es un procedimiento corto, dura aproximadamente entre 35 y 45 días hábiles, en realidad no es mucho el tiempo, somos uno de los países en realidad en Latinoamérica más rápidos en registrar marcas, y nada, en realidad es sumamente sencillo, ¿no? Muy bien, muy bien, María Eugenia, muchísimas gracias por darnos esta información, y sobre todo esperamos que sea de gran interés a aquellos emprendedores que están iniciando su negocio y ya también crearon su marca, pues no olviden que ha sido importante como darle el impulso, potenciar este negocio con recursos, es importante también registrar la marca, y como tú bien señalas, es una inversión, porque estamos asegurando de que nuestro sueño, lo que tanto nos ha costado crear, que poner el nombre a un negocio no es cosa sencilla, al contrario, toma tiempo, es todo un trabajo, así que hay que protegerlo, así que muchísimas gracias a María Eugenia Paz, representante de Indecopy, bueno, coordinadora de lo que es el área de marca de esta entidad, hablándonos de la importancia de lo que es registrar nuestra marca. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Rami, Rami, un saludito nada más, porque los que estén interesados en registrar su marca, pueden escribirnos a registratumarca.gov.p, para ayudarlos en todos sus trámites. Gracias. Muy bien, entonces vamos a repetir, registra tu marca, ¿no? Registra tu marca es el link, ahí lo pueden googlear, lo pueden, bueno, pueden buscar para poder acceder a cada uno de estos trámites. Muy bien, amigos, rápidamente, entonces nos vamos a la pausa comercial, no, vamos a leer una información, y es que este sábado se va a realizar la cuarta edición del Reciclatón en el Parque Yonel de la ciudad de Trujillo. El evento busca recolectar botellas de plástico y recompensar a los asistentes mediante la modalidad.